¡Hola pulpos! ¿Puedo jugar con ustedes? ¡Claro que sí ballena! Respondió uno de los pulpos Estamos jugando a tocar los tambores Y el pulpo movió sus ocho tentáculos Tocó sus ocho tambores Con un ritmo algo así La ballena se quedó con la boca abierta Luego dijo triste Yo no tengo tentáculos Solo dos aletas No puedo jugar con ustedes Y se fue nadando En eso vio debajo a unos cangrejos Que estaban jugando Así que se acercó Y les preguntó Hola cangrejos ¿Puedo jugar con ustedes? ¡Claro que sí ballena! Respondió uno de los cangrejos Estamos jugando a las castañuelas Y el cangrejo comenzó a hacer sonar sus tenazas Y hizo un ritmo así Y hizo un ritmo así La ballena se quedó con la boca abierta Luego dijo Yo no tengo tenazas Solo dos aletas No puedo jugar con ustedes Y se fue nadando En eso vio a lo lejos a unos peces de espada que estaban jugando Así que se acercó y les preguntó Hola peces de espada ¿Puedo jugar con ustedes? ¡Claro que sí ballena! Respondió uno de los peces de espada Estamos jugando a... 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 Las espadas Los peces de espada comenzaron a tocar sus espadas E hicieron un ruido parecido a este Clon 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 Nuevamente la ballena se quedó con la boca abierta Porque ella no tenía una espada Y se fue muy triste En eso vio a unos delfines que estaban jugando Así que se acercó y les preguntó Hola delfines ¿Puedo jugar con ustedes? ¡Claro que sí ballena! Respondió uno de los delfines Estamos jugando a ver quién salpica más agua Y el delfín comenzó a subir y a subir y a subir Saltó por encima del agua y salpicó mucha agua cuando volvió a caer La ballena entusiasmada dijo ¡Ay! ¡Eso sí lo puedo hacer yo! Y la ballena comenzó a mover su potente cola Y sus potentes aletas Y subió, subió, subió Y saltó alto, muy alto Tan alto que tapó el sol con su gran cuerpo Cuando cayó, ¡uy! Salpicó agua, mucha agua, muchísima agua Los delfines se quedaron con la boca abierta, sorprendidos Luego comenzaron a aplaudir y a gritar ¡Hurra! ¡Bravo! ¡Ballena! ¡Eres la mejor! La ballena hoy se sintió muy contenta Se quedó jugando con los delfines toda la tarde Y estuvo muy feliz ¿Qué me ha enseñado este cuento? Chicos, es muy importante poder descubrir qué nos gusta hacer, en qué somos muy buenos, cuáles son nuestros talentos, nuestras cualidades Y también reconocer el talento de los demás y ponernos contentos por eso Muchas veces nos ponemos tristes porque creemos que los demás tienen talento y nosotros no Pero te aseguro que eso no es verdad Eres bueno seguro en fútbol, en matemáticas, tocando algún instrumento, en las carreras, en algo Seguramente eres muy bueno Lo único que tienes que hacer es descubrirlo y hacerlo crecer Te aseguro que cuando descubras cuál es tu gran talento Te vas a encontrar con otros niños que tienen el mismo talento que tú o parecido Y van a poder compartirlo y disfrutarlo un montón Te propongo que ahora vayas y le cuentes a tu mami, a tu papi, a tus abuelitos ¿Cuál crees que es tu gran talento? Chicos, muchísimas gracias El canal está creciendo, pero muchísimo Y eso es gracias a ustedes y me hace súper, súper, súper feliz Bueno, hoy les he contado el cuento La ballena que no tenía con quién jugar Ese es uno de los cuentos que pertenece a este libro Te cuento un cuento de animales del autor Jan Falvi Bocos Es de la editorial Caja Negra y es un súper libro de cuentos para niños Que pueden encontrar en las principales librerías de Lima, Perú O también a través de la página web de la editorial Caja Negra Se los súper, súper recomiendo Y si les gustó el cuento de La ballena Pongan me gusta, suscríbanse a mi canal y activen la campanita Para que cada vez que haya un cuento nuevo Corran a verlo y escucharlo ¡Nos vemos!